Valencia es un referente a nivel no sólo de los ayuntamientos de la comunidad, sino de la propia comunidad. Gran parte de los planteamientos que ha hecho la alcaldesa van en ese reconocimiento y desde luego lo tiene por parte del presidente de la Generalitat y la necesidad de seguir trabajando juntos para podernos hacernos más visibles, hacernos más internacionales y hacernos más atractivos cara a personas, asociaciones o colectivos que quieran invertir en la comunidad valenciana, que quieran apostar por la comunidad valenciana y que quieran acompañarnos para poder hacer ese futuro para todos. Es necesario que ese sentimiento que ya tienen el resto de compañeros de partido a nivel nacional y que desde aquí pedimos y reivindicamos de forma permanente, se plasme en un gran acto a nivel nacional, que lo que viene a demostrar es que seguimos contando no sólo con la atención del partido, sino con la admiración de miles y miles de ciudadanos que ven que en la comunidad valenciana, después de 16 años en el Gobierno de la Generalitat, de 20 en ayuntamientos tan importantes como el de Valencia, cada vez la gente nos da más su apoyo y más su confianza. Ese ejemplo, ese sentimiento de querer lo mejor para cada uno de los municipios y también para la totalidad de España, es lo que hace que el partido venga aquí, a la comunidad valenciana, a decir, os necesito. Gracias.